Las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son relevantes en ingeniería, en el estudio de las matemáticas, por sus aplicaciones, que son demasiadas. Cuando tú piensas en una función cuadrática, lo que se te viene a la mente en su representación gráfica es una parábola. Y aquí te hice una colección de ejemplos de dónde pueden aparecer las parábolas y cómo las podemos modelar. Vamos pensando primeramente en la trayectoria de un proyectil. Aquí la estoy representando con una bola de béisbol, pero puede ser una bola de fútbol americano, perdón, un balón de fútbol americano o una pelota de fútbol soccer. Cualquier proyectil, incluso hasta una roca. Imagínate las catapultas, antaño, cuando había guerras medievales, que lanzaban rocas enormes. La trayectoria que seguían esas rocas era una trayectoria parabólica. Sin embargo, no eran capaces de predecir mediante una ecuación la altura máxima y el lugar donde iba a caer el proyectil. Entonces, o se preparaban con anterioridad, poniendo marcas y diciendo, si la apretamos tanto caerá en tal lugar. ¿Verdad? O hacían todo a tanto momento. Entonces, cuando se pudieron predecir las alturas y las trayectorias mediante una ecuación cuadrática, pues imagínate, ¿no? La guerra revolucionó enormemente. Vamos a hablar de los faros de un auto. Aquí en México le decimos Volkswagen, los bochos son los Volkswagen. Entonces, aquí tengo una unidad, le puse aquí una trayectoria parabólica, más bien un contorno parabólico. Tengo la unidad de un faro, le llamamos faro o luces principales de un bocho, ¿no? Entonces, fíjate bien, las parábolas tienen la característica de que en su punto llamado foco, tenemos un vértice y tenemos un foco, los rayos de luz que salen y rebotan en la casuelita de forma parabólica van a reflejarse de manera paralela al eje de simetría de la parábola. Entonces, este hecho se utiliza para aprovechar los rayos de luz que salen para atrás y le ponen una cubierta reflejante de tal manera que se reflejan aquí y aprovechas esa luz que de otra manera desperdiciarías. El mejor contorno es un contorno parabólico. En los lentes de contacto también vamos a encontrar contornos parabólicos. Los faros, últimamente ya utilizan otras técnicas, igual que en los faros, ¿no? Ya son con leds y otro tipo de cosas, pero el principio básico era ese, una ecuación cuadrática, una forma, una parábola. ¿Por qué? Porque era la que mejor se adecuaba al contorno del ojo. ¿Alguna vez has ido a tomar agua en un bebedero en un día caluroso? Bueno, el bebedero tiene cierto ángulo y si te fijas, aquí se ve clarito que la trayectoria que sigue el agua es una trayectoria parabólica. Cualquier chorro de agua, no nomás de los bebederos, que salga en cierto ángulo, pues sigue esta trayectoria parabólica, ¿no? Estoy marcando aquí el vértice, que es el punto más alto en este caso. ¿Te acuerdas de la linterna de tu papá que la agarrabas cuando eras chiquito y te ponías a jugar con ella? Te la ponías en los oídos y te la ponías en los dedos y decías, mira, se ve rojo como la sangre. Bueno, estas tienen el mismo principio que los faros o las unidades de luz de los autos, ¿verdad? Es decir, también vamos a encontrar un punto llamado vértice y ¿por qué crees que se forma una parábola ahí en el haz de luz? Porque la casuelita que tenían aquí atrás era, ¿alguna vez la llegaste a desbaratar? También de forma parabólica, ¿no? Usando el mismo principio de reflexión. Es una característica importante que también se aprovecha en las antenas parabólicas. Todas las señales que vengan paralelas a su eje de simetría rebotan en el plato y se van a concentrar en un punto llamado foco. Entonces, esto ayuda a aprovechar esas señales que si vienen muy débiles las concentras en este punto llamado foco y de ahí puedes bajarlas a un amplificador y para poder reproducirlas, ¿verdad? El último ejemplo que te voy a dar no tiene que ver con trayectoria parabólica. Si yo me paro en el borde de un edificio y dejo caer un móvil, una piedra, un objeto, entonces este va a caer y la trayectoria que sigue no es parabólica. No te confundas con el chorro de agua o con el proyectil. La trayectoria que sigue es recta. Sin embargo, si tú quieres modelar la distancia que recorre con respecto al tiempo, entonces lo vas a modelar con una ecuación cuadrática, ¿sí? Es decir, yo te dejo la pregunta ahí, ¿recorrerá distancias iguales en tiempos iguales? Si yo grafico cómo va recorriendo el primer segundo, el segundo, bla, 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 ¿será distancias iguales en tiempos iguales? Entonces, este modelo, el modelo de un proyectil, perdón, de un objeto que cae en caída libre, se modela mediante una ecuación cuadrática. Entonces, ejemplos y aplicaciones hay muchos, pero vamos a ver cuál es ese modelo y qué características tiene. ¿Te parece? Nosotros vamos a estudiar funciones cuadráticas, es decir, parábolas que son funciones. Ese tipo de parábolas tienen como expresión matemática, como modelo matemático, f de x igual a x cuadrada más bx más e. ¿Por qué vamos a estudiar este tipo de parábolas? Porque son las más utilizadas y nos modelan siempre una función. Me explico. ¿Por qué una función? Fíjate que estas dos parábolas que tengo aquí tienen como eje de simetría un eje vertical. Eso quiere decir que va a ser un eje paralelo al eje y o el mismo eje y. Estas parábolas cuyo eje de simetría es vertical son funciones. Y entonces, ¿cuáles no serían funciones? Ponte abusado. Imagínate que tengo aquí un cartesiano y tengo un eje de simetría oblicuo y la parábola llega con su rama, ahí está su vértice y su otra rama. ¿Es una parábola perfectamente? Claro que sí, pero no es función. ¿Te acuerdas por qué? Vamos a ver otro ejemplo. Imagínate que tengo aquí un cartesiano y una parábola que abre perfectamente a la derecha. Entonces, claro que es parábola. Sí, es una parábola. Tiene su vértice, tiene sus ramas, continúan hasta el infinito, pero no son funciones. ¿Qué habíamos dicho de las funciones? ¿Te acuerdas? Una función es una relación en la que a una entrada le corresponde una y solo una salida. Imagínate que yo tengo una entrada x. Vamos a suponer que se llama x1. ¿A esta x cuántas y le corresponden? Bueno, pues si te pones abusado, le corresponde esta y, pero también le corresponde esta y. Entonces, esta no es una función. ¿Por qué? Porque a una entrada le están correspondiendo dos salidas. Y eso no es característico de una función. Por lo tanto, no va a ser materia de estudio de este capítulo. Son parábolas, tienen ecuación, pero su ecuación no tiene necesariamente esta forma. Lo mismo va a pasar acá. Ahora, imagínate que tenemos una entrada, le voy a poner x1, y a esa entrada, la pregunta es, ¿le corresponde una y solo una salida? Pues mira, aquí puedo encontrar una salida, pero también acá puedo encontrar otra salida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a una entrada le están correspondiendo dos salidas. A una x le corresponde una y y otra y. Eso definitivamente no es característico de una función y no lo vamos a estudiar en este capítulo. Quiero que te acuerdes de la prueba del corte vertical. La prueba del corte vertical consistía en que tú tomas una línea perfectamente vertical y tiras a cortar tu gráfica para saber si esa gráfica es función o no. Si pegas en dos puntos, si cortas en dos puntos, entonces estaríamos hablando de que no se trata de una función. ¿Por qué? Porque a una entrada le corresponden dos salidas, ¿verdad? No hay la característica de función. Me vas a decir, no, Cristi, mira, pero yo agarro mi corte, me agarro mi cuchillo vertical y entonces corto y nada más pego en una. Aquí. No, no, no. Se trata de que tires a matar. Se trata de que tires a cortar de veras dos puntos, ¿verdad? Porque si no a todas les podemos encontrar cara de funciones. Aquí también vamos a tomar nuestro cuchillo vertical, nuestro corte vertical y vamos a tratar de cortar en dos puntos la gráfica. Bueno, así que digas tú, ¿qué bruto, qué vertical me salió? Pues no, ¿verdad? Pero si cortas en dos puntos, entonces no es función. ¿Por qué? Porque quiere decir que a una X le corresponden dos Ys y eso, pues ya hace que chafie toda la definición de función. Sin embargo, si yo tomo mi cuchillo y a cualquiera de estas le hago el corte vertical del color que sea, toco y toco nada más en un solo punto, entonces sí es función. Estas parábolas van a ser la materia de estudio de este capítulo, es decir, las parábolas que son funciones. Este tipo de parábolas, este tipo de parábolas, ¿qué te parece si lo hacemos mejor con notación de función? Tienen la siguiente ecuación. Su ecuación va a ser del tipo AX cuadrada más BX más E. Esta es la forma de una ecuación cuadrática que es función. Es decir, es una parábola que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. Muy útil, muy útil y muy frecuente en ingeniería. Es importantísimo que tú la sepas reconocer. Y te voy a decir algo. Cuando te dan la ecuación de una parábola, tú tienes toda la información a vida y por haber de esa parábola. Imagínate que te dan el expediente, una carpeta, un archivo en donde tienes toda la información de la parábola. Ahí sabes dónde está su vértice, sabes dónde están sus cruces con los ejes, conoces cómo se porta, su pasado borrascoso, etcétera, ¿no? Es decir, tienes toda la información, pero tienes que aprender a leerla. No nada más es decir, ah, pues la tengo en la ecuación y cómo la voy a leer, ¿verdad? Ahí te pongo tu ojo clínico. Fíjate bien, vamos a aprender las características de una parábola. Una parábola que es función. Tiene un punto más alto o un punto más bajo. En este caso es el punto más alto, en este caso es el punto más alto, más bajo, perdón. A ese punto se le llama vértice, ¿de acuerdo? El vértice de la parábola es el punto más alto o el punto más bajo en caso de que sean funciones, ¿sí? Entonces, es importante que conozcas su vértice, ¿por qué? Porque cuando llegas a estudiar derivadas, los vértices se convierten en mínimos o máximos, ¿verdad? Y todo aquello que puedas modelar con una función cuadrática, pues, tiene aplicaciones en cuanto a optimización. A este eje se le llama el eje de simetría y su nombre lo dice. Si es un eje de simetría, quiere decir que todo lo que esté del lado izquierdo va a ser idéntico a lo que esté del lado derecho. Es decir, las parábolas son simétricas, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar en una parábola que abra hacia abajo. Lo que tienes del lado izquierdo y lo que tienes del lado derecho son idénticos, ¿ok? ¿Qué más vamos a tener? Algo importantísimo es los cruces de la parábola con el eje de las X. Vamos a tener, por ejemplo, en esta parábola que tengo aquí, que tiene sus cruces en este punto, menos uno y uno. Esta los tiene igual aunque abre hacia abajo. Sin embargo, no todas las parábolas cruzan con el eje de las X. Te voy a platicar. Imagínate que tienes una parabolita cuyo vértice está aquí y que además abre hacia arriba. Entonces, esa parábola tendría estas características y dime, por favor, cuándo cruza con el eje de las X. Nunca. Entonces, esta parábola no cruza el eje de las X. ¿De acuerdo? El eje de las Y sí lo cruza, pero el eje de las X no. Es decir, las parábolas que son funciones no necesariamente cruzan el eje de las X. Todas cruzan el eje Y o tocan el eje Y. ¿De acuerdo? Necesitamos tener atención a estos puntos que se les llama cruces o también se les llama ceros. ¿Recuerdas otro nombre? Se les llama soluciones. Luego vamos a explicar a detalle por qué. Y también se les llama raíces. ¿Sí? Todos estos nombrecitos raros reciben estos puntos. Cruces, ceros, soluciones o raíces. Es importante que los tengas en cuenta. Y por último vamos a platicar de las ramas de la parábola. Una parábola tiene dos ramas a partir de su vértice. En este caso es la rama del lado derecho. Esta rama se porta creciente y la rama del lado izquierdo, esta rama se está portando decreciente. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, supongo que te acordarás. Del vértice a la derecha tenemos la rama derecha, en este caso se está portando decreciente, y del vértice a la izquierda tenemos su rama creciente. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya tenemos sus ramas, su vértice, recuerdas que es el vértice, el punto más alto o más bajo de una parábola que es función, tenemos su eje que es su eje de simetría, y tenemos sus cruces, cruces con el eje Y y cruces con el eje X. Hay que saber hacia dónde abre, esta abre hacia arriba y esta abre hacia abajo. Es importante también eso y también es importante que sepas que una parábola no termina ahí donde la terminaste de dibujar, sino que se le ponen estas puntas de flecha porque si hubiera más papel, más tiempo y más recursos pues la podríamos seguir dibujando. ¿De acuerdo? Vamos entonces a trabajar un poquito con la ecuación de la parábola. Ya te dije que la parábola tiene como ecuación Y igual a AX cuadrada más BX más C. La ecuación que modelan estas parábolas es una ecuación de una parábola que es función, es decir, que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. Entonces voy a poner aquí estas son parábolas con eje vertical. Pues sí, muy padre, ya conocí todos los nombres pero ahora ¿qué voy a hacer con ellas? Me dijiste para qué se usan pero vamos trabajando un poquito con ellas. Gracias. 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 Gracias.